Ni las adversas condiciones climáticas impidieron la realización de la segunda etapa de la primera edición de la regata e integración Argentina-Paraguay que se realizó el último fin de semana en el Club de Regatas Corrientes en el marco de su aniversario número 88. Estas imágenes corresponden al acto central realizado el sábado cerca del mediodía en el mástil de la institución regatense. En la oportunidad, luego del izamiento de los pabellones, se dio la bienvenida a las delegaciones participantes de la regata. Del Paraguay dijeron presentes los clubes Deportivo Puerto Sajonia y Mbihuá y de Corrientes, Regatas y Náutico Río Paraná, lo que permitió que el objetivo trazado por los organizadores se cumpla con creces. El equipo anfitrión se quedó con la Copa Challenger y la Copa Conjunto César Roque Marinho.